Hola amigos, soy Frank Palomé Jr. del Camino Internacional de Coaching. Yo soy Patrick Palomé. Los dos les queremos hablar de los cuatro puntos que los niños deben de saber sobre el dinero, ¿verdad hermano? Así es hermano, es muy importante para los papitos de nosotros los niños. Punto número uno, cuidar y ordenar nuestra parte de ella, juguetes, ropa, zapatos y más. Si tú rompes la pierna en plaza de un juguete, no hay por qué volverte a comprar porque es la responsabilidad de nosotros los niños. Punto número dos, cuidar el dinero. El dinero es un recurso limitado, o sea, se gastan nuestros papitos, trabajan y lo ganan. Y nosotros como niños debemos de ayudar ahorrando la luz, el agua y comprando menos golosinas, ahorrando el dinero y comprando menos juguetes. Punto número tres, ser creativos. Para nosotros los niños los juguetes menos costosos pueden ser los más creativos. Un lego, una cinta y papel. Pedimos a nuestro papito que reen con nosotros así que disfruten familia y nos hachen más amigos. Punto número cuatro, tú y yo como niños debemos de saber que no siempre nuestro papito nos debe de comprar todo lo que le pedimos. Entonces no debemos de ser caprichosos y saber la diferencia entre lo que necesitas y lo que deseas. Lo que necesitan son la ropa, el agua y los vestidores. Lo que deseas son los juguetes, las golosinas y varias cosas más. Chao amigos, nos vemos en el próximo evento. ¡Bien!